Ahora es hora para la última World Premiere, el último anuncio. Voy a dejar hablar por sí mismo. En mi H-10C1 se parece, ¿eh? ¿Te imaginas? MH pero primitivo, de la prehistoria, sí. Si es de Capcom. ¡Oh, sí lo anunciaron! ¡Te cagas! ¡Oh, no te lo puedo creer! ¡Lo anunciaron! 2025. Chavales, tenemos un nuevo Monster Hunter. Ya más calmado después del trailer de ayer, de los Games Awards, que nos reveló Capcom. También, pudimos ver un primer vistazo a lo que sería Monster Hunter Wilds. Y para esta altura yo creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir por parte de todos los grabadores. Yo he tenido que han re-explotado esos cinco minutos de trailer. No, menos todavía. Ese minuto de trailer, de hecho. Formulando teorías respecto a esta nueva entrega. Y, por supuesto, las reacciones que nos faltan. Yo ahora mismo estoy revisando varios de estas primeras impresiones de muchas personas para ir contrastándolas con las mías propias. Pero, dejar en claro primero una cosita. Y es que solo tenemos un trailer de un minuto. Y es eso nada más. El trailer se alcanza a ver poca cosa. Se nos confirma que van a re-implementar los sistemas de montura que vimos en Monster Hunter Rise. Hay gente que estuvo revisando por ahí que vio una ballesta ligera en la montura. A mí personalmente me parece que es decoración de la armadura. Ahora, si es que a lo mejor podemos intercambiar entre maestro espada y artillero a la vez. Será precipitado asegurarnos eso. Aún no nos dicen absolutamente nada sobre eso. Por el momento solo podemos especular al respecto de este juego. Por lo que se ve también en el trailer, parece ser que será mundo abierto. Esto es como la única pista que nos da el trailer de que parece que va a ser mundo abierto. O, en su defecto, que es también una teoría por la que yo también más me afirmo. Que es que sea con mapas mucho más grandes de los que vimos en World y Rise. Los nuevos monstruos también infaltables. Esto ya es clásico después de cada nueva entrega generacional. Traer nuevos monstruos. Incluso Rise ya tuvo sus nuevos monstruos, pese a seguir perteneciendo a la quinta generación. Y ahora en esta nueva sexta generación tenemos monstruos nuevos también. Igual ese estilo medio western. A lo mejor se explora una parte desconocida hasta ahora del viejo mundo. Como les digo, es mera especulación mía. No tenemos nada confirmado todavía. También en el trailer se ve que el cazador, en una de las manos, tiene lo que parece ser una slinga. Y en el bolso que trae detrás de la montura tiene lo que sería la jaula de lafarillos que vimos en World. Esto ha hecho especular a mucha gente de que quizás estemos en el nuevo mundo. Puede ser también. Puede ser. No lo sé. Repito. No tenemos nada confirmado, gente. ¿Volverá la Giagruz? Ojalá. Rezo por ello. Me da la sensación. Yo tampoco quiero vendérselo así como que va a ser esto. Sino que me da la sensación a mí. Tengo como esos sentimientos encontrados. De que va a estar a la altura de World. Me da así esa tincada. Ustedes saben que con Rise yo realmente no le tenía mayores expectativas a Rise. Rise me parece un juegazo. Que también a mi video pasado donde comparé Generations Rise con World. A lo mejor muchos entendieron que a mí no me gustaba Rise. Me gustaba menos que World. A lo mejor vi a entender eso con ese video. Aquí ahora mismo se los desmiento. No. A mí me encantan mucho Rise y Sunbreak. De hecho creo que me gustan más que World y Iceborne. Lo he pasado mucho mejor que en World y Iceborne. Pero en cuanto a desempeño gráfico y a calidad del contenido que poseía World en comparación con los. Da la sensación como de ser un juego como dije en ese video. Que estaba entre Generations y World. Que es el juego intermedio. Quizá vuelva la bebida fría. Quizá mantenga varios cambios en calidad de vida que tuvo Rise. Quizá sea como Rise. Quizá tenga ese sistema de juego más rápido. Como les digo, les repito, una y mil veces en este video son solo especulaciones. Si Wilds no cumple esto, realmente no me va a interesar. Y de hecho espero que me sorprenda. Más que nada. Porque si termina siendo un World 2 así calcado a World. Va a ser muy lento. Acuérdense del inicio de World. El puro inicio de World. Es sus 45 minutos de tutorial de intro. De yendo para allá, para acá. Conociendo toda Asteria. Su secuencia inicial del Zora Magdaros. Su secuencia inicial en el bosque de Primigenio. Versus el inicio de Rise. Que te parten en la aldea y pum a tirar misiones. Y partes de una. Es mucho más rápido. Me gustaría más esto último. Que la misma instrucción que tuvo World. Pero me refiero a que va a ser en World. En el sentido de que. Y esto me animo a hacer como una especie de Sepudamus. Sepudamus así. Y de predecir. Lo que va a ocurrir a la fecha de lanzamiento de Monster Hunter Wilds. Es que al igual que World. Lo van a criticar mucho por no ser como World. Me da mucho que va a pasar eso. De que mucha gente va a fliparse. Va a decir va a ser World 2. Y quieren que sea World 2. Se van a esperar un World 2. Y quieren día 1. Una collab con Final Fantasy. Que te pongan al Behemoth. O una collab con que se yo GTA 6. Que también va a salir en el mismo año. Del lanzamiento de Wilds. Y Wilds me da la sensación que no va a ser tan así. Si lo es. Genial también. Pero las críticas no van a faltar. Ya ocurrió con World. Ocurrió con Ryze. Va a ocurrir con Wilds. Eso hay que tenerlo ya asumido. Así que gente. Al menos para ustedes que son mi audiencia. Que me están viendo este video. No se creen tan grandes expectativas. Sobre Monster Hunter Wilds. Dejen que los sorprenda. Déjense sorprender por el juego. Y ya. Por ahí también vi que mucha gente criticó. Que sabía como medio genérico. Los gráficos. Tipo Ryze. A mí genuinamente. Les voy a poner ahora. Imágenes en pantalla. De la evolución gráfica de los Monster Hunter. Les voy a poner ahí. Su imagen de Freedom Unite. Que están viendo ahora. Ahora le hago una transición súper épica. Para Monster Hunter Portable 3. Que en este sector record. Sería como la siguiente mejora gráfica. Ahora les pongo. Monster Hunter Generations. Que sería la siguiente mejora gráfica. Hasta el momento. La mejora gráfica es casi nula. Ahora voy a tratar de conseguirme por ahí. Un gameplay de World. Están viendo ahora. Sí. Muy realista. Muy inmersivo y todo. Y ahora les pongo Ryze. Ya. Volvemos. Espero que se entienda con este ejemplo. Lo que quiero ver. Todos los juegos de Monster Hunter. Han tenido un enfoque. Artístico. Tirando por así decirlo. A lo. Chunky. No sé explicarlo. No es anime. Ni caricaturesco. La palabra. Pero sí que. Nunca ha sido el enfoque. Principal de los Monster Hunter. El máximo desempeño. Gráfico. Ryoso-san. Mi amigo personal. Me comentó. Eso sí también. Ahí en una conversación. Que tuvimos tras Bambalinas. Después del Games Award. Me dijo que. Iban a tratar de aprovechar. Todo el máximo potencial. Que ofrecía el software. De la Playstation 5. Que es en base. A esta plataforma. En la que se está desarrollando. Este juego. Pero. Asimismo. Como ocurrió. Con Monster Hunter 1. Que. Fue un juego que se diseñó. Para aprovechar. Todo el desempeño. De la Playstation 2. En cuanto a lo online. Me da la sensación. A mí. Que va a ser. Va a tener ahí. Una innovación. Que a muchos. Nos va a sorprender. Quizás a algunos. No les guste. Y quizás a algunos. Les encante. Yo por el momento. No me. No me voy a arriesgar. A especular mucho. Porque como les dije. No les quiero creer. Expectativas. Y quiero que ustedes. Tampoco se creen. Grandes expectativas. Les repito. Tenemos un trailer. De un minuto 21. No se le puede. Sobreanalizar tanto. Hasta el momento. Lo único que tenemos es que. Nuevo mapa. Nueva ubicación. Monstruos nuevos. Vuelve Rátalos. Que grande. Monturas nuevas. Ni siquiera sabemos. Si el Monster Hunter Wilds. Va a tener gatos. Ni siquiera conocemos. La aldea de Monster Hunter Wilds. No se le. No se le puede. Especular. Demasiado gente. Desacreditar desde ya. Cualquier video. Que vean. Diciendo. Monster Hunter Wilds. Será esto. Monster Hunter Wilds. Traerá esto. Y te vendan. Y te digan. No. Es que en el minuto. 08. Con el. En el tal frame. Podemos ver. Que no se. Hay unos anteojos. Por lo que es una clara referencia. Monster Hunter 4 Ultimate. Y esto significaría. Que Ceregios. Va a volver. Y vamos a tener Ceregios. No gente. No gente. No tenemos. Más información que eso. Eso. Nos dieron fecha. Eso si. Podemos tener la tranquilidad. De que. Va a haber un Monster Hunter. En dos años más. Y ya. Lo que si. Yo estaría atento. A más información. Tipo. Junio. Junio. Abril. De más. Que no se nos revela. Algún tipo de información. O quizás. Ahora en febrero. Enero. Se nos revela. Algún tipo de información. Después de. Año nuevo. Y navidad. Quizás se nos revela. Más información. Espero. Por favor. Que sea así. Pero. Antes que pase eso. Gente. No se creen. Grandes expectativas. Después de que muestren. Gameplay. Del juego. Hagan todas las teorías que quieran. Por mi parte. Espero. Mucho. Espero con muchas ansias. En el Monster Hunter Wilds. Y de verdad que. Lo voy a jugar. Lo voy a estar jugando. En el canal. Confirmadísimo gente. Y también les recuerdo que. Ahora. A inicios de este otro año. Nos llega. Dragon's Dogma. El 2. Así que también. Si son fanáticos como yo. De los juegos. RPG medieval. Y Monster Hunter. Dragon's Dogma. Es una recomendación. De calle. O sea. Hay que jugarse Dragon's Dogma. Dos gente. Yo voy a ver. Si es que lo puedo. Conseguir de salida. Y de más que le estoy trayendo. Un realmente malo. O quizás. Algún videito. Hablando sobre. Dragon's Dogma. El año que viene. Por mi parte. Eso sería. Todo por hoy. Muchas gracias a todos los que se pasaron. A ver este video. Like sus y tal. Y me despido. Les mando un besazo. Un abrazo psicológico. Y no soy Dross. Pero les deseo. Muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo psicológico. Gracias.